Historias románticas, románticamente En el ejército Si, si Ella, ella es tan pura No, no la cortes Si no te arrepentirás Ella, ella es tan pura Pura belleza Que me pone de la cabeza Blanca no te puedo quejar Blanca sos tan pura Belleza que me pone de la cabeza Te quiero más y más Blanca no te puedo quejar Blanca sos tan pura Belleza que me pone de la cabeza Te quiero más y más Ay, Blanca Si no te tuviera ¿Qué sería de mí? Jalás, jalás Estamos como queremos Ella, ella es tan pura No, no la cortes Si no te arrepentirás Ella, ella es tan pura Pura belleza Que me pone de la cabeza Que me pone de la cabeza Blanca no te puedo dejar Blanca no te puedo quejar 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 Te quiero más y más Te quiero más y más